Perfecto, muy bien, ya estamos grabando. Pues bienvenidos, bienvenida y bienvenidos. Estás por primera vez en esta reunión o si lo vas a ver en diferido, bienvenido a este Zoom. Este Zoom es titulado El Internet a tu favor. Y sí que lo tenemos a favor. Tú puedes hacer lo que quieras. Es simplemente que aprendas ciertas estrategias digitales y uses las herramientas digitales adecuadas para que tú puedas tener éxito en el Internet, ¿ok? Y lo otro es aprender, tener paciencia, aprender, ser perseverante, constante y hacer lo que hay que hacer, como en todos los negocios y en todos los emprendimientos, ¿ok? Ah, Carmelita ya está en Perú. Ya se nos fue de Alemania para Perú, está por allá otra vez en Perú. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos entonces, quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa acá. Ok, listo. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar esta presentación. Si me indican ahí, si están viendo mi pantalla, se los agradeceré ahí en el chat. Si ya están viendo donde dice webinar en vivo, el Internet a tu favor, si me colaboran. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Edilberto. Bueno, con el celular no se escucha, ¿qué hay que hacer? Es que en el celular, cuando tú entras a un Zoom, él te pide. Ah, él te pide, José. Ah, pero si no me está escuchando. Desde el celular te pide. Déjame escribirle a José. José, te pide que entres por el audio del CEL. Eso, eso, Jorge Justicia. Muchas gracias. Ah, no, pues dile, José, que tiene que activar el audio, el audio del CEL. Dile a Anita, mándale un mensaje por el WhatsApp. Listo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El Internet a tu favor, y esto es una presentación que la está dando el equipo de Círculo Interno con Marta Lucía. ¿Por qué este webinar es importante para ti? Veamos algunas razones que podría ser. Primero, porque vas a descubrir una herramienta que te va a ayudar a ti a dominar el mercado en tu nicho en Internet. Sea lo que sea que estés haciendo. Si a lo mejor estás promoviendo algún producto o algún servicio, utilizar la herramienta que tú vas ahorita a descubrir, eso va a hacer que tú potencialices tu negocio en el Internet. Si eres un abogado, si eres un dentista, si eres un constructor, si eres un coach, lo que tú estés haciendo, tú vas a descubrir una herramienta que te va a ayudar a dominar el mercado en Internet, en el nicho en que te encuentres. ¿Por qué este webinar también es importante para ti? Porque tú vas a encontrar una forma para prospectar mejor para tu compañía gracias al Internet y convertirlos en clientes. Eso quiere decir que si estás haciendo en algún negocio de red de mercadeo, multinivel, pues tú requieres herramientas digitales y estrategias digitales para poder darle información a tus prospectos y que el propio sistema los capacite o les dé la información sin que tú estés presente y así vas a poder obtener como más clientes o más personas que se registren a tu negocio. ¿Ok? ¿Por qué este webinar es importante para ti? Bueno, porque eres consciente que tener presencia online hará que tú te destaques de la competencia llevándote a más ventas. Esto es una realidad hoy en día. Cuarto, porque estás cansado de vivir con deudas y no poder disfrutar la vida como tú lo deseas y hoy, aparte de que vas a descubrir una herramienta digital, vas también a descubrir una forma de generar ingresos de una manera muy fácil. Simplemente es que seas disciplinado, que aprendas estrategias digitales, que seas constante y que te conviertas en un buen vendedor o promotor. Yo sé que ya se te erizó la piel cuando dije seas un promotor o vendedor. Quiero decirte algo, en lo que tú estés, en lo que tú hagas, necesitas ser vendedor. No le tengas miedo a eso. Tú requieres convertirte en un vendedor. Todos somos vendedores. Absolutamente todos. Tú llegaste a este mundo y naciste en este mundo porque tu papá se le vendió, así fue la palabra, se le vendió bien a tu mamá. ¿Sí? Y lo mismo hizo ella con él. ¿Sí? Entonces, ellos se expusieron, conquistaron, se conquistaron. Esto fue una venta, un proceso de venta y por eso estás tú acá en este mundo. ¿Ok? Entonces, los mejores, los mejores vendedores fueron ellos porque entre ellos se conquistaron, se ofrecieron servicios, o sea, ofrecieron comunicación, ofrecieron información. Cada uno, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. Salieron, se conocieron, se enamoraron. O sea, cada uno vendió sus atributos, cada uno vendió sus talentos, lo que tenía cada uno y lograron cautivarse el uno al otro. Esa es la venta. Entonces, no le tengas miedo a eso. No le tengas miedo porque si tú eres casado, si tienes un hogar, tú tuviste que haber persuadido de alguna manera a tu compañera o a tu compañero algún día y lo que pasa y lo que pasa es que no te das cuenta que lo hiciste porque eso se hace inconscientemente. ¿Ok? Esa parte del enamoramiento. Pero se está haciendo una venta. Yo me estoy vendiendo como mujer para conquistar aquel hombre, ¿no? Por ejemplo. O el hombre al contrario, ¿no? Entonces, no le tengas miedo a eso. Si estás cansado de vivir con deudas, es porque falta un poquito más profesionalizarnos en cuanto a las ventas y también adquirir conocimiento en estrategias digitales como vender por internet. ¿Ok? Porque este webinar es importante para ti porque tú has comprendido que avanzar solo o sola en los negocios no te ha llevado a ningún triunfo y a ninguna victoria. ¿Ok? Vamos a continuar. Muy bien. Hemos creado la mejor plataforma de marketing digital en el mercado y estamos preparadísimos para convertirnos en líderes de la industria debido a la fortaleza del producto y la red que estamos construyendo. Nuestra plataforma y modelo de negocio funcionan. Hemos recibido una respuesta súper positiva de nuestros clientes y quiero darte estos números. Estos números es el número de habitantes que tenemos hoy en la tierra ya somos más de 7,676 millones de personas acá en el mundo y de esos 7,600 millones 5,112 millones tenemos un celular hoy en nuestras manos. Fíjate lo que hace muchos años no. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo tenía la edad de como 23 o 24 años yo no me acuerdo creo que era si les ha dado 22, 21 muy joven entré vivía en Colombia aún y entré a una en ese entonces empezó el auge de los celulares y entré a vender celulares en una agencia de celulares y yo recuerdo que a mí me tocó vender esos celulares que yo los llamo panela o sea esos grandotes gruesotes y esos no son como los ahorita que son planitos y no pesan nada no esos sí pesaban y en ese entonces era muy poquito o sea obtener un celular de esos pesados de esas panelas eso era solamente para gente de verdad de un de un de un estrato como alto ¿sí? entonces no había mucha penetración en ese entonces imagínate y ya te estoy diciendo que hace muchos años pero muchísimos años porque yo ya soy abuelita y todo entonces hoy es una bendición porque más de 5 mil 112 millones de personas en el mundo tenemos un celular en las manos y 4 mil 388 ¿sí? somos usuarios del internet y 3 mil 484 millones de personas en el mundo estamos activas en redes sociales por medio de la computadora y 3 mil 256 millones por medio del celular esta cifra esta cifra yo creo que de la última que te di del celular yo creo que ya cambió tengo que buscar los datos actualizados porque ya hay más personas en el mundo que se conectan más por el celular en redes sociales que por la computadora ¿por qué te lo digo? porque cuando las grandes empresas o negocios o emprendedores colocan una publicidad en Facebook en las estadísticas siempre se ve que la gente entra al anuncio es por móvil no por computadora aunque se coloquen los dos medios y le dice a Facebook quiero que me vean esto las personas que están conectadas en Facebook por computadora y por celular el mayor porcentaje de personas que dan clic en los anuncios son por celular entonces ¿qué quiere decir estos números? que tú tienes un mercado inmenso para hacer lo que tú quieras de ganar dinero lo que tú quieras es simplemente enfoque aprender constancia profesionalizarte y convertirte en una empresaria esto es algo que vas a empezar a escuchar mucho de mí cuando formes parte de mi equipo porque a eso es que los llevamos a que seas un empresario una empresaria un empresario una empresaria consigue promotores un empresario una empresaria busca una red de promotores para que le ayuden a vender un producto o un servicio un empresario una empresaria es muy profesional al escribir un empresario una empresaria sabe lo que tiene que hacer que todos los días tiene que abrir su negocio su changarrito pues su empresa aunque sea por internet de cierta hora a cierta hora y que tiene que hacer ciertas acciones diarias para tener resultados y lo otro es que tiene que capacitarse eso es lo que hace un empresario ¿ok? y bueno hoy estás aquí porque empiezas a capacitarte en esta área que es el marketing digital y aprendiendo cómo el internet te va a ayudar a ti ¿ok? avanzar vamos a ver y te voy a presentar una plataforma digital que se llama Builderal Builderal es un creador de sitios y una plataforma de marketing digital para empresarios y dueños de negocio es un software y este software está diseñado para ofrecer soluciones para construir promover y vender en línea muchas personas afuera pero muchísimas afuera no saben cómo entrar aquí al internet no lo saben creen que abriendo un perfil y en el mismo perfil empiezan a colocar publicidad y eso es error otros abren una página de Facebook y piensan que ya con eso ya voy a postear y no a llenar de dinero no eso son herramientas son herramientas que tú necesitas en tu proceso de tu estrategia que te van a ayudar pues a llegarle como más fácil a ciertas personas ¿no? a las personas que necesitan lo que tú estás ofreciendo y Builderal es una herramienta que te va a ayudar a tener presencia en el internet ¿sí? en estos días estuve compartí creo que en mi muro de Facebook compartí una publicidad un anuncio de una página donde una de las tiendas más grandes de Estados Unidos cerraba físicamente sus puertas porque no están vendiendo es impresionante y entonces si esas personas realmente aprendieran o pudieran encontrar gente de calidad que les guiara en el proceso de hacer estrategias de venta por internet creo que podrían hacer que la gente que está alrededor a los 3 o 5 kilómetros alrededor llegaran a sus tiendas a comprar o hacer una expansión de sus tiendas a nivel digamos nacional ¿no? en su país pero a veces por desconocimiento o porque no saben encontrar las personas adecuadas pues fallan y por eso es que tienen que cerrar físicamente ¿ok? vale muy bien entonces es importante ir conociendo esto y quiero decirte que Builderal se encuentra en el nicho de oportunidades más grande hoy en el internet ¿ok? y el nicho es el nicho es el internet la tecnología ¿ok? por acá me está escribiendo José voy a interrumpir dice Marta la chica trata de no escuchar igual que le digo que yo le dije que saliera y que después conecte a sonido del celular y yo sí sí, sí, sí así es así es José que vuelva a salir y que se conecte si no tiene computadora que se conecte desde el celular y cuando entre por el celular le va a pedir que se conecte al audio del celular y que lo apruebe que busque por ahí ahí hay algo ¿sí? del celular ¿vale? bueno, muy bien Builderall se encuentra en el nicho más grande y eterno yo no sé cuándo se va a acabar el internet lo que sí sé porque leo artículos y me la paso por ahí investigando para estar un poco actualizada es que el internet sí va a mejorar sí va a evolucionar el internet como tecnología porque creo que todos los procesos se van a empezar a hacer bajo la tecnología blockchain que son procesos encadenados más rápidos de procesar todo entonces hoy en día hacer páginas web o hacer otras cosas va a ser más rápido como transacciones ¿no? y negocios entonces no creo que el internet se acabe antes va a evolucionar y eso nos va a ayudar para generar grandes cantidades de dinero y llegarle a mucha gente ¿ok? mira esta imagen que te puse al lado derecho las mayores reducciones de empleo van a ocurrir en países que atravesaron crisis o con un gran dominio tecnológico es muy cierto Venezuela está pasando por una crisis y hay desempleo pero Europa y España son países que tienen dominio tecnológico y aún así hay desempleo esto es un número que lo tomé hace aproximadamente como unos 2 o 3 años 730 mil empleos ya han sido eliminados en Europa y Estados Unidos a hoy debe ser la cifra más grande ¿sí? voy a tener también que buscar eso para actualizarme pero mi pregunta es ¿dónde tú crees que están estas personas? a lo mejor debajo no sé pasando a buses debajo de un puente no, 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 no creo ¿eh? no estas personas yo te aseguro que la gran mayoría el mayor porcentaje de esas familias tuvieron que venir aquí al internet están detrás de una computadora haciendo negocios desde casa y veo cada día más videos que suben a Yoto y a las plataformas de Facebook mostrando cómo estas familias viven bien y se pueden ir a cualquier lugar del mundo todos juntos porque no hay problema no hay problema si ellos pues no hay trabajo en una empresa pero ellos están generando dinero desde donde ellos se lleven la computadora siempre están generando ingresos esto es lo bonito del internet entonces hay que aprovechar esta tendencia y hay que aprovechar esta plataforma digital que hoy te estamos presentando y te quiero mostrar las herramientas que vas a obtener con Builderal ¿ok? Builderal es una plataforma que te va a ayudar a ti a potencializar tus negocios por internet a aprender marketing digital y también te va a ayudar a ganar dinero eso es un poco que vamos a hablar más adelante sobre eso de cómo vamos a ganar dinero acá ¿ok? lo primero que te quiero mostrar aquí en mi pantalla es que estoy dentro de mi oficina de Builderal ¿sí? tú vas a poder tener acceso a Builderal durante 14 días gratis a todas las herramientas que tiene Builderal Builderal tiene más de 33 herramientas digitales las cuales durante 14 días tú vas a poder usar como si estuvieras pagando algunos de nuestros planes porque para utilizar las herramientas pues hay que adquirir un plan pero durante 14 días las vas a tener gratis para que la pruebe la herramienta para que mire lo fácil que es obtener esto ¿ok? no sé si a lo mejor estás buscando cómo hacer un embudo de venta cómo hacer un funnel de venta cómo hacer un funnel de prospección no sé si es que quieres hacer una página web a lo mejor ya la tienes y entonces estás buscando a lo mejor más herramientas para potencializar tu negocio como hacer tu propia revista digital hacer tu propia app hacer una portada de algún ebook que tú quieras regalar como gancho en tu funnel de atracción por ejemplo entonces no sé qué herramienta estás buscando o si estás buscando un autorrespondedor súper guau o a lo mejor no tienes nada de esto y quieres aprender bueno Builderal es para todos para los que son digamos novatos para los medio expertos y para los expertos eso es Builderal entonces voy a mostrarte aquí cuando tú abres una cuenta en Builderal con la persona que te invitó te va a pasar el link de esa persona para que tengas acceso durante los 14 días gratis tú vas a poder entrar aquí al menú que dice aplicaciones y aquí en aplicaciones vas a ver todas las herramientas que tiene Builderal tenemos todo lo que es el área de constructores el área de mailing box que es el autorrespondedor el área de redes sociales y promociones el área de diseño y el área de gestión de tráfico en el área de constructores tenemos el constructor hay un constructor que se llama Chita y este constructor cuando tú haces las páginas aquí en este constructor son cargadas en el internet a una velocidad impresionante a una velocidad impresionante quiero en este mismo instante quiero mostrarte en vivo en directo la velocidad de carga de páginas que no están hechas en este constructor y una página o páginas que sí están hechas acá y quiero que tú mismo aprendas a hacer esto porque si tú decides aparte de usar esta herramienta promoverla tú vas a ganar mucho dinero y si tú aprendes esto que yo te voy a mostrar y se lo muestras a todo el mundo esto es un NAS que tú vas a tener debajo de la manga y le vas a decir a la persona ¿sabes qué? mira yo te recomiendo Builderal porque tú necesitas que la velocidad de carga de tu página sea más rápida y te voy a dar las razones ahorita que te muestre el por qué debes de tener una página con velocidad de carga cuando tú le muestras eso a alguien que no sabe de eso tú te posicionas ante esa persona como un experto y una experta y esa persona va a creer en ti va a confiar en ti y entonces va a comprar contigo lo que tú le ofrezcas que es Builderal ¿ok? entonces mira tú cuando vas aquí al navegador de Google tú vas a buscar aquí vamos a buscar velocidad calcular calcular velocidad de carga de carga de una página web ¿vale? así colocas te va a salir en primer lugar esto esto es una herramienta de Google ¿qué más que utilizar esta herramienta? se llama PageSpeed Insights ¿ok? muy bien entonces yo le doy clic aquí y me abre esta página aquí yo puedo calcular la velocidad de las páginas en el internet veamos quiero ir a buscar una siempre lo voy a poner a él de ejemplo ¿por qué? porque esta persona promueve mucho WordPress una plataforma en la cual se pueden hacer también páginas web y se pueden hacer blogs lo mismo que puedes hacer aquí en Builderat entonces esta persona enseña mucho eso ¿no? lo de WordPress entonces yo me imagino que su página fue hecha en WordPress voy a copiar el dominio de él ¿no? y voy a probarlo voy a ver qué velocidad tiene de carga la voy a analizar vamos a esperar aquí yo lo estoy haciendo en vídeo directo a mí me gusta dar pruebas ahorita también te voy a dar otras pruebas de otras herramientas en cuanto a precios para que veas por qué por qué te sugerimos que estés acá en Builderat si te acabas de dar cuenta la velocidad de carga de esta página fue súper lenta él aquí esta página de Google te dice que si la velocidad de carga está entre 0 y 49 está en rojo ¿sí? o sea lenta aquí dice mira rojo lenta más o menos 50 a 89 y de 90 a 100 están verde ¿ok? muy bien vamos a a ver otra página ah no sé la verdad vamos a a poner aquí en el navegador de Google la verdad que no tenía no tengo otra página y voy a buscar aquí agencia digital no sé cuál la primera que se me vamos a ver esta ¿ok? este se llama bruo.com voy a quitar esto y voy a dejar esta página yo no sé en qué está hecha esta página no lo sé pero la voy a poner aquí para cargarla ¿vale? espero que algún día estas personas vean esto para que se vengan aquí a Builderall y puedan aprovechar esta herramienta porque van a ver ahorita la velocidad de carga de una página hecha en Builderall ¿ok? bueno esta página esta persona que abrimos aquí esto se supone que es una agencia de marketing digital ¿sí? según eso vale muy bien mira 21 ah ya sé ya tengo otra otra que que estuve analizando y me cargó uno fue súper lentísimo se llama se llama se llama Dr. Mascota déjeme ver si es esa Dr. Mascota y esta página sí Dr. Mascota.com esta esta página ahí se hace muchos años cuando yo trabajaba cuando yo ah pero déjame déjame cargarla cuando yo trabajaba en con plantillas imagínate esta no está hecha en Builderall ok vamos a analizarla es un cliente hace ya como unos creo que 6 7 años mío y le trabajé unas plantillas en Wordpress está hecha en Wordpress con unas plantillas que se compraron que le gustó al cliente y sobre esas plantillas que se compran eh se trabaja mírala míralo lento va a salir uno porque yo lo probé en estos días va a salir uno que tengo que decirle al cliente que qué bueno que se pase para acá ¿no? míralo ahora mira voy a cargar la página de Builderall esta página de Builderall.com esta que estoy aquí cargando en este momento obviamente está hecha en 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 el constructor de de Builderall y mírala como es tiene video tiene foto del dueño de la empresa está en varios idiomas aquí la voy a poner en español tiene imágenes ¿sí? porque tú me podrías decir no es que pues no tiene imágenes no sí mira imágenes que tiene mira mira la imagen súper grande que tiene acá mira esta mira estas mira esta mira todo esto mira todo esto que tiene ¿ok? listo vamos a ponerlo aquí ¿va? vamos a analizar esa página la velocidad de carga de esa página es impresionante todas las páginas que tú hagas aquí en Builderall mira 92 92 y hay muchas páginas que se construyen en Builderall en este constructor chita que llegan hasta 100 ¿por qué te muestro esto? a ver si tú estás en este webinar es porque tú quieres también aprender marketing para poder vender en internet resulta que esta página Doctor Mascota carga súper lento y el día que él decida colocarle una publicidad en Google ¿sí? para que todos los veterinarios lleguen ahí resulta que Google en la publicidad le va a cobrar muy alto su CPC o sea su costo porque o sea el clic que le da alguien a ese anuncio se lo va a cobrar súper altísimo porque la página carga súper lento entonces si tú quieres rentabilizar la publicidad de pago en Google y en Facebook tu página debe cargar súper rápido para que el costo por clic sea más bajo y no te penalice Google y también Facebook eso también es igual para Facebook entonces no creas que es ay sí abro hago una página X abro un Facebook y le coloco esta publicidad y ya me va a llegar un montón de gente ¿tuviste en cuenta este dato que te estoy dando? no yo lo sé no lo tuviste en cuenta y no 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 te sientas incómodo o incómoda porque el marketing digital es muy extenso y hay muchas cosas por dentro de la programación que no sabemos o sea como que el contrato la letra chiquitica nunca la leemos ¿verdad? y esta es una letra chiquitica en los contratos de las cargas de las páginas y cuando uno va a colocar publicidad en Google y en Facebook ¿vale? por eso esto que tú lo estás aprendiendo hoy es importante que lo apliques que entres tú a esta herramienta de desarrolladores de Google para medir la carga de velocidad pruebes con otras páginas y pruebes por ejemplo tú mismo coloca aquí la página de Builderai para que tú adquieras esa seguridad y le puedas demostrar a alguien y eso va a ayudar a que el prospecto o el futuro cliente tuyo adquiera confianza en ti primero porque tú le estás mostrando algo que a él nunca le habían mostrado y tú te vas a posicionar como un experto y experta en marketing y dos esa persona va a adquirir confianza en la herramienta y va a ser un cliente seguro para ti ya te estoy dando tips de venta ¿vale? porque uno siempre tiene que mostrar los beneficios en las ventas uno siempre tiene que mostrar el beneficio de lo que tú estás vendiendo ¿ok? muy bien voy a seguir aquí entonces aquí en la plataforma de Builderai entonces estábamos hablando que tenemos un constructor tú puedes crear ahí páginas web de diferentes diseños de diferentes nichos puedes crear funnels de prospección funnels de venta puedes crear áreas de membresía si quieres vender un curso cobrar por una membresía si quieres hacer tu blog lo puedes hacer aquí también tenemos un constructor también de páginas que se llama Pixel Perfect este constructor es un constructor antiguo que trabajábamos nosotros pero en algunos planes está activo para las personas que entran con prueba gratuita no está activo el Pixel Perfect ¿ok? tenemos también un constructor de embudos o sea para que tú antes de ponerte a hacer algo tú como que entiendas cuál es la secuencia que un prospecto al llegar a tu funnel de venta debe de seguir para que tú le des la información de lo que tú estás haciendo entonces tú construyes primero esa serie bueno voy a hacer que la persona aquí llegue a mi página a mi página principal y nomás voy a decirle que descargue este PDF donde le voy a dar los 5 tips de cómo vender por internet un ejemplo y le voy a pedir su nombre y su correo electrónico va después de eso ¿qué pasa? entonces ahí entra esta parte de construir tu funnel entonces luego los voy a mandar una página donde les voy a decir gracias por su suscripción bienvenidos les da la bienvenida grabas un video nomás un texto lo que tú quieras después de ahí ¿qué sigue? entonces es hacer todos los pasos esto lo hace aquí este chita funnel builder y después de que construya los pasos entonces todo ya se te va a armar dentro del constructor se te van a crear todas las subpáginas que necesitas puedes hacer un blog aquí en Wordpress porque tenemos la integración con Wordpress puedes hacer tu tienda online aquí porque tenemos integración con Magento puedes crear aquí webinar puedes hacer un webinar en vivo e indirecto con nuestra plataforma o también hacerlo Evergreen o sea perpetuo y es una herramienta muy buena para ayudarte a vender porque el webinar está funcionando las 24 horas del día los 7 días de la semana y la persona entra y dice yo quiero entrar a este webinar tú les das opciones a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche entonces la persona elige su mejor horario y en ese mejor horario entrará y no necesitas que tú estés conectado a esos horarios todos los días dando el mismo webinar no hay que apalancarnos de la tecnología de estos sistemas eso se llaman sistemas ok y eso lo tiene aquí Builder Eye puedes hacer una plataforma de e-learning si das clases de pronto entonces todas las clases las subes a una plataforma y tus alumnos pueden entrar con una clave a ver la clase puedes crear tu propia app aquí en Mail in Boss tenemos un autorrespondedor esto es una herramienta que sí o sí requieres para tener presencia en el internet y vender el que no haya entendido esto está perdiendo dinero ok porque a través de la serie de una serie de correos electrónicos es que tú le vas a vender a la persona es que la persona va a tomar una decisión la gente no vende o sea perdón la gente no compra a la primera que tú le ofreces no la gente te va a comprar a ti porque tú estás cada ratico mandándole algo diferente de Builder Eye digamos en este caso si decides promocionar Builder Eye si todos los días le dices oye Miguel mira con Builder Eye también puedes hacer apps mira aquí te dejo un video oye mira Miguel al otro día pasado mañana hey mira Miguel aquí en Builder Eye tú puedes construir una página web mira como esta y a los 5 días hey Miguel mira tú aquí con Builder Eye puedes hacer una revista digital como esta y le pones un link de alguno de tus compañeros que ya han hecho una revista digital acá entonces Miguel va viendo esa información y va adquiriendo confianza en quién primero en ti porque tú eres una persona profesional y estás haciendo lo que tienes que hacer en tu negocio en tu empresa que es atender a tu prospecto y darle la información y dos Miguel está adquiriendo confianza en la plataforma y entonces por allá al décimo mensaje o al diecisieteavo mensaje puede ser por Whatsapp o por email que tú hagas esa secuencia él va a comprar él va a decir uy ya claro en esta plataforma yo puedo hacer esto y se le alumbraron o sea le llegaron ideas gracias a ti porque tú lo mantuviste informado pero si nunca atiendes a tu prospecto entró a tu Whatsapp y nomás le invitaste acá y porque no entró nunca más lo volviste a atender bueno pues no va a haber crecimiento en ti no van a haber ventas es importante el email marketing porque automática o sea no tienes que estarle mandando como en el Whatsapp no tienes que estarle mandando mensajes todos los días sentarte y hágale a ver quién hay aquí para mandarle mensajes no el email marketing ya tú creas los correos unos diez doce diecisiete seguidos y el sistema automáticamente se los está mandando cuando tú le digas este lo manda dos días después de que se registró este cinco días después de que se registró este diez días después de que se registró y el sistema solito lo hace entonces no necesitas estar ahí mandando los mensajes por eso es muy buena la herramienta del autorrespondedor y el autorrespondedor te va a ayudar a vender ya dentro del autorrespondedor adentro en un mensaje en un email les puedes poner el botón de tu Whatsapp para que vayan y te busquen al Whatsapp pero ya los tienes en el autorrespondedor ok muy bien quiero decirte también que aquí con Builderal puedes tener todos los correos corporativos que tú quieras no hay nada más profesional para ti que tengas tu propio correo corporativo que compres un dominio y que abras correos corporativos por ejemplo miguel arroba tu dominio punto com coesoporte arroba tu dominio punto com wow info arroba tu dominio punto com esto te da a ti altura altura te da si no no miguel cervantes savedra uy estoy colocando el escritor no miguel andrés creo que llamaba miguel andrés bueno miguel antonio no sé bueno miguel de cervantes savedra arroba gmail punto com no eso no es profesional profesional es eso miguel arroba tu dominio punto com vale cuando tú compras un dominio en alguna plataforma que venden dominios como godary que es la que yo sugiero siempre te van a vender los correos corporativos no los compres porque aquí en Vilderal tú vas a tener correos corporativos ilimitados y gratis ok también vas a poder tener aquí en la parte de redes sociales estas herramientas un bot para trabajar el chat de messenger en facebook puedes trabajar prueba social son herramientas que luego tú vas a aprender a trabajar yo aquí no te voy a explicar para qué es cada una pero vas a tener herramientas que te van a ayudar a potencializar para que tú prospectes mejor imagínate poder tú trabajar el autorrespondedor de instagram y en instagram tú colocas un post y dices ¿quieres el pdf de los cinco secretos míos de cómo yo he podido vender por internet? escribe sí o no y la persona en instagram escribe sí y automáticamente le mandas un mensaje que dice felicidades por querer aprender cómo vender más en internet descarga aquí mi pdf y le pones el enlace de tu funnel no del pdf de tu funnel para que vaya y deje los datos y entonces entre aquí al email marketing al proceso de los 17, 20 o 30 correos que tú le quieras mandar ¿no? ¿vale? eso lo tienes acá de instalar autorrespondedor no lo tiene nadie más lo tiene Builderar ya pronto vamos a sacar una herramienta que es el autorrespondedor de generación de mensajes de de ya me olvido siempre tengo que mirar aquí de telegram va a ser poderosísimo la están probando muy bien y aquí en la parte de diseño tú puedes crear macabs o sea portadas de libros portadas de revistas ¿tú creías que eso no lo podías hacer? ¿que necesitabas aprender esos programas de diseño? no ya no ya no gracias a Builderar no y tampoco hay programas que se venden venden para hacer esto ya no aquí está incluido puedes hacer tu revista digital aquí hay personas que han hecho sus revistas digitales hermosísimas super profesionales y las revistas digitales las empiezan a repartir por todos sus grupos por todos los contactos por Whatsapp y dentro de la revista digital tienen botones al Whatsapp botones al Pune botones al Messenger o sea por todos lados es impresionante es muy muy bonita esta herramienta de usarla y que bonito que tú la puedas también utilizar puedes hacer videos animados puedes construir presentaciones y tenemos herramientas de video todo lo tienes aquí en Builderar todo lo que tú necesitas que te lo van a vender en otras empresas aparte todo está aquí no necesitas ir a comprarlo aparte ok déjame ir aquí a la presentación aquí a la pantalla quiero que regreses acá quiero mostrarte algunos números algunas cosas porque a mí me gusta mostrarte resultados me gusta mostrarte la verdad de lo que pasa afuera que tú desconoces pero afuera hay empresas que te venden el servicio de construir páginas web y embudos solamente eso construir webs y embudos no más no te dan la herramienta de hosting que lo sí lo da Builderán no te da un autorrespondedor no te da para hacer revistas no te da para hacer webinar no te da para hacer diseño gráfico no te da para hacer videos nada solo constructor de páginas web y embudos ClickFunnels te va a cobrar 297 dólares por mes por hacer una página web ahí con ellos Profile Builder te va a cobrar 67.67 una sola vez pero soy testigo porque usé muchísimos años Profile Builder adentro hay un montón de plantillas super wow igual que las tiene Builderán y entonces la que te guiñó el ojo la que a ti te gustó preciso esa te cobra entonces adentro te cobran por plantillas ok y aquí Builderán no Builderán tiene decenas y decenas y decenas de plantillas que tú puedes usar y no te van a cobrar un extra LeadPage te va a cobrar 199 dólares Lander 83 dólares conocí una última plataforma bueno se llama Exur cobran creo que 97 o 99 dólares mensuales y yo en ese momento estoy en una prueba que me dan dos meses gratis entro y la verdad que no tiene nada de lo que tiene Builderán no tiene 33 herramientas digitales solamente tiene un constructor y las mismas plantillas las tiene Builderán pero mejor y además tenemos el constructor más rápido del mundo del internet entonces bueno eso es una gran ventaja vale te doy estos números porque es importante que lo sepas porque alguien te va a decir ay no pues yo tengo mis funnels en ClickFunnels uy pero ¿cuánto te cuesta ya tanto? ¿y tienes incluido el autorrespondedor? no ¿y tienes incluido para hacer portadas? no ¿y tienes incluido para hacer revistas digitales? no ¿y tienes incluido para hacer webinar en Streaming Evergreen? no ¿y tienes incluido? a todo te va a decir que no entonces ahí es cuando tú dices mira realmente quiero ayudarte a que reduzca los costos en el uso de las herramientas digitales entonces tú le presentas Builderall pero con razones o sea con información no porque sí tú tienes que decirle a la persona por qué debe de estar acá hay que darle beneficios esta herramienta que es el autorrespondedor que lo hablé hace ratito vas a encontrar muchísimos afuera muchísimas empresas que te venden solo solo autorrespondedor no constructor de página web no hosting no diseño no de revistas no web no solo autorrespondedor Mailchip te puede cobrar 299 dólares al mes a Weaver 149 ReachMail 70 dólares al mes GetRespond 1199 y este autorrespondedor ya lo tienes acá que es MailInVoz incluido acá en Bilerat ok hay otra herramienta que se utiliza mucho para vender y potencializar tus negocios por internet que es el bot de Messenger la empresa que acaparó el mercado se llama ManyChat pero ella te cobra te cobra por suscriptores pero ya tienes una herramienta acá para bot de Messenger en Facebook que se llama se llama así el bot de Builderall ok y ya está incluida aquí no tienes que comprarla ok vale muy bien vamos a continuar entonces pues en resumen vas a tener Builderall te ofrece 33 herramientas digitales claro que dependiendo del plan que tú adquieras es que vas a tener acceso a algunas herramientas y a otras no pero eso lo vamos a ver un poquito en esta sección acá te quiero mostrar Builderall tiene varios planes lo primero es el free o sea el gratis tú puedes hacer construir una página web aquí en Builderall gratis ok durante 14 días te vamos a dar acceso a todas las herramientas después de 14 días Builderall te bloquea todas las herramientas excepto el constructor de Chita y el autorrespondedor de Mail in Boss porque los puedes usar estando gratis puedes usar el autorrespondedor de Mail in Boss ¿cómo? pues para usar el autorrespondedor necesitas un correo corporativo entonces eso te debe a ti obligado te hace obligado a comprar un dominio compras el dominio en donde tú quieras luego vienes aquí a Mail in Boss aquí estando gratis y con el correo corporativo puedes abrir una cuenta en Mail in Boss y conectar tu página web hecha en Builderall estando gratis a un dominio y utilizar Mail in Boss ok pero después de los 14 días te va a salir un mensaje arriba que va a decir esta página está construida en Builderall y eso no es muy profesional aunque tú le pongas tu dominio eso no es profesional ¿por qué va a salir eso? pues porque no has comprado ningún plan de hosting o sea no estás hospedando nuestras páginas o tu página o tu dominio en nuestro hosting entonces yo sí te invito a que antes de los 14 días de prueba te des de alta en cualquiera de estos planes es el que mejor te convenga ¿sí? pero date de alta para que tengas el hosting con Builderall y ya no te salga esa marca ahí de agua que dice esta página se echa en Builderall ahora para conectarlo aquí estando gratis hay que hacer un proceso que te voy a decir que desde ayer estoy estudiando tres tutoriales porque no es fácil no es fácil no es fácil conectar un dominio a MailInBoss que no esté hospedado en Builderall es un es un rollo con un montón de códigos que hay que colocarlos dentro de la plataforma donde tú compraste el dominio y luego el MailInBoss y eso para el que no preste atención o no entienda esto no lo va a poder lograr aunque vea tutoriales digo yo porque yo te digo ayer estuve tres videos tutoriales tratando de entender ese proceso entonces yo te invito a que lo más pronto posible pues hagas un upgrade mira que bonito hacer un upgrade a Builder te cuesta 19 dólares mensuales bueno 19.9 ok y te da la oportunidad de conectar tres dominios te da ya dos gigas de espacio en disco y ya entonces vas a poder conectar fácilmente cualquier dominio de esos tres dominios acá y tienes subdominios ilimitados y vas a poder crear ilimitados correos corporativos el marketer te da la opción de cinco dominios cinco mil suscriptores en ah esto es algo importante porque aquí en este plan Builder el MailInBoss el autorrespondedor solamente te da 100 suscriptores se llena y que hay que hacer pues hacer upgrade aquí ok entonces el marketer te da cinco mil suscriptores te amplía ya a cinco gigas de espacio en disco duro yo te voy a decir que aquí un giga y dos gigas eso es nada es más cinco gigas tampoco no es que sea mucho porque cuando empieza uno a hacer páginas web o embudos uno sube muchas imágenes y a veces eso se pone muy pesado ocupando mucho el espacio que te da el plan ok el esencial te da diez dominios quince mil suscriptores diez gigas de espacio de disco duro y el premium que es el que recomiendo a todos cuesta tan solo 69.9 dólares mensuales te da la opción de conectar quince dominios suscriptores ilimitados diez gigas de espacio de disco duro y lo más interesante es que vas a tener la oportunidad en el premium de usar te voy a bajar aquí de hacer tu revista digital porque en los demás planes no si te das cuenta mira cada plan se va como que no tiene activo algunas herramientas entonces es importante que veas eso porque si tú quieres tener tu propia revista digital que te va a ayudar a prospectar y a promocionar tu negocio bien debes de estar en este plan en el plan premium si quieres utilizar la plataforma de webinar también tienes que estar en este plan si quieres hacer transmisiones de facebook y en youtube a través de nosotros de nuestra plataforma de webinar también requieres estar en el plan premium entonces hay muchas cosas que si requieres estas herramientas son primordiales para tener pues presencia en internet estar haciendo webinar y que bueno utilizar la plataforma de builder que ya está aquí incluido y a lo mejor no estar pagando otras plataformas ¿vale? muy bien entonces yo te invito a que con la persona que te invitó o que te está compartiendo este video que te pase el link de free pruebes la herramienta durante 14 días y lo más pronto posible hagas un upgrade ¿ok? muy pronto aquí en este equipo en Círculo Interno vamos a sacar un curso completo de cómo crear una página web en el constructor Chita porque tenemos ese curso que lo entregamos gratis pero está hecho en el antiguo constructor de nosotros que es Pixel Perfect y ya muy pronto si tú estás aquí vas a aprender gratis hacer una página web en Chita porque te vamos a compartir un curso totalmente gratis ¿ok? muy bien vamos a continuar aquí en la presentación y te quiero compartir que aquí en Builderall bueno ya te compartí el plan premium cuesta 69.9 dólares mensuales para mí esto es un regalo porque yo durante muchos años estoy utilizando muchas herramientas digitales y todas me costaban casi 350 dólares uniéndolas pues compraba el autorrespondedor con una empresa el hosting con otra empresa para el diseño de portadas hacer a otra empresa el webinar con otra empresa y al final estaba pagando casi 350 dólares mensuales y hoy tengo todo por solo 69.9 dólares mensuales ¿ok? muy bien me voy a saltar esta parte de pertenecer aquí en Builderall porque ya te dije puedes entrar gratis pero también te invitamos a que seas socio y lo otro es que tú puedes perfectamente puedes promover la plataforma ¿ok? tú puedes promover la plataforma ¿cómo ganas dinero promoviendo la plataforma? o sea aparte de usarla tú puedes ganar dinero ganas el 100% cuando tú haces una venta ¿ok? por eso también es importante recomendarle al cliente que haga un off day porque tú requieres dinero porque tú quieres ganar dinero por internet ganas el 100% del pago del cliente en su primer mes generas un ingreso recurrente mes a mes cada que esta persona pague su plan y también Builderall te da la oportunidad de ganar de un segundo nivel si tú empiezas a hacer una red de promotores debajo de ti que empiecen ellos también a a compartirle con todo el mundo Builderall cuando ellos hagan ventas tú también vas a ganar un ingreso residual de esas ventas que te van a caer a ti en segundo nivel entonces conviértete en un empresario conviértete en un empresario que va a formar una red de promotores ¿sí? aquí vender Builderall cualquier persona lo puede hacer si ni siquiera es más una persona que estando aquí en este plan aquí en el plan free puede convertirse en un afiliado dile a la persona que te invitó que te pase el link de ella de afiliado que va a ser una página así ¿ok? y regístrate en este botón conviértete en afiliado es 100% gratis simplemente que si es importante que te registres para que Builderall te genere a ti los enlaces de afiliado y tú puedas promover esta plataforma y ganar dinero ¿ok? ahora ¿cómo piensa una persona que quiere ganar dinero en grande en Builderall? ¿cómo es la manera de pensar? la manera de pensar de cada uno de nosotros es voy a buscar la mayor cantidad de promotores porque cualquier persona sin necesidad de pagar nada aquí o sea gratis puede ganar dinero promoviendo Builderall una persona que sea buen vendedor una persona freelance una persona que tenga experiencia en marketing de afiliados una persona que tenga tienda online que ya conozca esto es una persona que puede convertirse en un promotor debajo de ti y tú no sabes que con el tiempo esa persona te pueda atraer 100 o 200 personas y tú por esas 100 o 200 personas estás ganando el 30% cada vez que paguen el plan de Builderall entonces conviértete en un empresario mira aquí en México hay un empresario uno de los empresarios más grandes y también del mundo se llama Carlos Slim y él tiene aquí una empresa una de sus empresas es una empresa de telefonía ok del CED tiene una empresa de telefonía él yo yo te hago la pregunta y allá en tu país hay también estas empresas de telefonía si no tuvieran una red de vendedores cuáles son las redes de vendedores de ellos pues todos esos negocios pequeñitos que abre que vendiendo ya el celular y que venden ya el chip y que venden aquí te vendo la línea de celular esos son promotores si este señor no hubiera conseguido una red de promotores este señor no estuviera arriba o tú crees que él sale todos los días a la calle a tocar las puertas solito a vender no, no, no él hizo primero un plan y dijo pues si yo necesito ganar dinero yo no lo puedo hacer solo además yo no sé vender yo no sé vender pues voy a empezar a buscar promotores que les gusten las ventas y les voy a ofrecer una buena comisión entonces eso es lo que tienes que hacer tú pensar como empresario o empresaria haz una red de promotores ellos solamente le pasas tu link de afiliados no más y que se suscriban aquí y que empiecen a entrar a los martes a los webinars acá para que empiecen a entender de qué se trata Builderall y los jueves a la sesión de preguntas y respuestas del equipo ¿sí? para que vayan aprendiendo y ellos van a empezar a vender van a empezar a promover a buscar clientes se les enseña como tú les vas a enseñar también dónde buscar clientes eso hace un empresario una empresaria ¿ok? aparte de que también vende no solo es ah voy a recostarme no Carlos Slim también vende y vendió y hoy en día se dedica a capacitar y hoy ya dirige entonces eso es lo que tú tienes que escalar tu negocio ¿ok? bueno muy bien tú como emprendedor o emprendedora tú quieres construir un negocio que impacte al mundo de manera positiva y yo te voy a decir que Builderall está impactando al mundo de manera positiva es impresionante saber y yo lo veo cada día cuando entran aquí las personas al equipo y no saben absolutamente nada y cuando se les comparte el curso de cómo crear una página web cómo hacer un embudo cómo hacer un curso online porque todos esos cursos ya están hechos dentro de nuestra plataforma del círculo interno eso se le da gratis como uno a las personas cuando compran un plan cualquier plan y ellos aprenden y luego están colocando en el grupo hice mi primer la revista hice mi primer web la muestra la verdad estamos impactando al mundo le estamos dando un conocimiento gratis es un conocimiento que muchos hace muchos años nos costó mucho dinero aprender yo hacía páginas web en html en programación hoy en día ya no hay que hacer eso estamos impactando al mundo de manera positiva tú quieres un negocio que resuelva problemas reales porque ahí es donde está el dinero ahí está la lana ahí está la money el cash hay un problema afuera el dentista no sabe cómo vender por internet ya ha escuchado que hay formas pero piensa que con el facebook lo va a hacer y no es así hay que tener un funnel de venta especial y saber colocar una publicidad efectiva en google y en facebook para atraer esos clientes que están cerquita donde él está localmente y todo eso se lo brinda Builder ok hacer el funnel entonces tú tienes afuera un montón de gente que tiene un problema si tú vas tras esas personas tú vas a tener clientes aquí que están usando la plataforma y tú vas a ganar dinero mes a mes tú requieres un negocio que esté en un nicho eterno ya lo hablamos al principio el internet y la tecnología es un nicho eterno que promueva un producto de calidad por supuesto que Builderall es un producto 100% de calidad que te dé a ti un ingreso recurrente estable y cuando digo estable es una realidad porque es muy baja la tasa de de deserción de los clientes aquí en Builderall porque el día que no pague Builderall su página web no está al aire y déjame decirte que la gente no deja de pagar Builderall porque necesitan tener presencia necesitan por lo menos tener su web o un funnel que les ayude a vender ok entonces tú necesitas estar en un en un negocio y tú quieres construir un negocio que esté en estas en estas en estos puntos y que ofrezca un completo sistema de marketing profesional todo en uno y que tenga el más alto porcentaje de retención ok pues para que ganes más dinero eso es ¿para quién es esta herramienta? mira aquí desde aquí ya te vamos a dar dónde están los clientes para que salgas a buscarlos coach mentores conferencistas ellos necesitan vender sus cursos por internet si tú les ofreces Builderall para que construyan esos los cursos aquí tú ya vas a tener clientes que van a estar pagando cada mes la herramienta y tú vas a ganar dinero mes a mes ¿para quién más? si tú sales a buscar esos líderes de multinivel o que están vendiendo los productos por catálogo y les invitas a que adquieran la plataforma de Builderall aunque sea la de 19.9 bueno ahí empiezas tú a tener un negocio ahí empiezas a tener un ingreso residual de pesito en pesito como decimos ahí ese dicho ¿no? tú puedes hacerte millonario claro esperar esperar que crezca tu negocio seguir haciendo todos los días lo mismo capacitarte mejorar hacer las cosas cada día mejor ¿para quién más es? para emprendedores como tú como yo que estamos buscando ganar dinero desde casa por internet esto es lo que yo vivo y mucha gente lo estamos haciendo yo aquí estoy aquí aquí desde mi casa aquí en mi departamento trabajo todos los días aquí estoy me encanta no tengo que no tengo que tomar ningún tráfico horrible en la ciudad de México para irme a un trabajo bendito sea el señor no lo tengo que hacer yo vivía eso en Colombia y lo vivía aquí en México ser empleada y tener que tomar tráfico por la mañana y aguantarme dos horas sentada en un bus y yo pensaba estas dos horas yo pudiera estar en el internet grabando un tutorial y subiendo la YouTube para que dentro de tres meses me trajera prospectos así pensaba yo cuando iba en un tráfico en un tráfico en la autopista así de esa manera pensaba sentía que era desperdiciar mi tiempo sentarme ahí para irme a un trabajo entonces estar trabajando desde casa es lo más bonito y se genera mucho dinero y se pueden hacer muchas cosas al tiempo mientras que tú administres tu tiempo bien y sepas hacerlo ¿para quién más es? para las agencias de marketing digital hay muchas agencias de marketing digital que están usando otras herramientas muy costosas hay que ir tras ellos negocios pequeños medianos grandes que requieren una presencia online un constructor una inmobiliaria ¿sabes? ¿sabes cuál es el reto más grande que tienen las agencias de inmobiliarias o los constructores? es que para ellos un prospecto un lead o sea se les llama un prospecto o un lead a una persona que deja un dato en el formulario porque está interesado en una casa eso se llama un lead para ellos un lead o un prospecto tiene muchísimo valor porque ellos no es que les llegue así por montones estoy interesado en ese departamento que cuesta 200 mil dólares no pero cuando tú le ofreces una herramienta donde él va a poder construir un funnel no una página web donde va a meter todas las propiedades no un funnel donde con una estrategia digital va a atraer esa gente interesada y luego él va a empezar a llamarlos para hacer la cita ahí es cuando empieza a vender esa constructora pero tienes que aprender a hacerlo tú primero pues para poderles enseñar a los demás y venderles esas ideas a los demás y traerlos aquí entonces hay que capacitarse en muchos pero mira todos los nichos dedícate si tú te quieres dedicar solamente a los coach ve por ellos a los conferencistas métete a todos los grupos de conferencistas hazte amigo de todos los conferencistas ve a una a una reunión en tu ciudad de conferencista a relaciones y nomás métete en ese nicho aquí en Círculo Interno hay un curso completo de cómo hacer un curso online en Builderall y cómo venderlo con el super check out ya está ya está todo hecho ya todo se lo he hecho y ahorita les estoy construyendo el curso de cómo crear una página web en China ¿vale? si quieres ir por la industria de multinivel ellos necesitan embudos de venta funnels dedícate nomás a ellos y a darles contenido a ellos ¿sí? entonces tú decides por dónde vas pero hay opciones ¿vale? muy bien ¿por qué participar? bueno porque es una gran oportunidad para ganar dinero en un nicho eterno porque es una oportunidad de usar 31 herramientas digitales en un solo lugar y no gastar más dinero y no perder más dinero aquí Builderall te ayuda a ahorrar dinero y a ganar dinero porque es una oportunidad para aprender más estrategias digitales para potencializar tus negocios porque es una oportunidad para desarrollar habilidades de trabajo en equipo porque es una oportunidad para aprender de otros exitosos profesionales de marketing digital lo que aprendemos aquí es impresionante esto es cuestión de que tú quieras aprender y estudies y practiques ¿por qué? ¿por qué participar? porque la verdad a uno le da gusto promocionar un producto de calidad y un producto que tiene bajas tasas de devolución porque claro siempre estamos ganando dinero y va aumentando ¿ok? el plan de compensación de Builderall es muy simple muy fácil tú ganas el 100% de comisión sobre la primera venta y después del segundo mes vas a ganar el 30% cada mes que tu directo esté activo pagando el plan que sea ¿ok? y por primera vez en la historia del marketing de afiliados ganamos de segundo nivel ves estas personas directas tuyas que se conviertan en promotores y quieran vender Builderall cuando ellos empiecen a registrar estas personitas directas a ellas tú vas a ganar después del segundo mes el 30% también de ellos en el plan que estén mira déjame mostrarte en vivo e indirecto voy a ir aquí a la sección de afiliados tú también puedes hacerlo estando en la cuenta gratis te vas al menú afiliados hazlo si quieres me puedes seguir aquí y te vas aquí a tu lado izquierdo hay un menú que dice calculadora de negocios de Builderall le das clic aquí Builderall te ofrece una calculadora para que tú mires lo que tú vas a ganar aquí si decides promocionar Builderall se gana mucho dinero sin necesidad de que tú inviertas un peso solamente necesitas internet y una computadora aprender ganas de salir adelante y buscar clientes todos los días ok traer gente aquí a este webinar para que te ayudemos a darle la información si es que tú todavía no te sientes seguro permíteme ayudarte para que tú crezcas ok y lo mismo los jueves en la sección de preguntas y respuestas mira Builderall te ofrece una calculadora para el plan marketer para el plan esencial y para el plan premium voy a calcularte con el plan premium voy a mostrarte cuánto puedes ganar el plan premium es el plan de 69.9 dólares mensuales que eso mucha gente lo paga aquí en Builderall casi todos o sea del 100% de las personas que estamos acá yo creo que el 98% pagamos ese plan porque queremos todas las herramientas ok y es muy económico déjame poner esta pantalla un poco más chica para que veamos un poquito acá ok mira presta atención acá ojos bien despiertos aquí para que veamos cuánto vamos a ganar aquí Builderall te dice que cuántas ventas tú puedes hacer en un año yo te voy a hacer a ti un plan quiero que lo anotes ay me llevé mi pluma sí me llevé mi pluma para otro lado bueno es que estaba estudiando en otro lado hace rato pero vamos a hacer un plan quiero que anotes en tu cuaderno vamos a hacer un plan de aquí a 6 meses febrero 11 del 2020 a 6 meses febrero enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio agosto 11 o sea que para el 31 de agosto el 31 de agosto es 2020 quiero que me escribas ahí en el chat quiero que me escribas ahí en el chat para el 31 de agosto del 2020 te gustaría estar ganando 8 mil dólares mensuales de ingreso residual no de ventas directas residual 8 mil dólares quiero que me escribas si quieres el 31 de agosto de este año estar ganando 8 mil dólares de ingreso residual no voy a seguir adelante hasta que me escriban por lo menos 10 15 personas estamos 16 conectados ¿vale? escúchame mírame esto por deja deja de estar viendo tu whatsapp deja de estar viendo la el facebook deja de estar viendo otra página préstame aquí atención mira mira lo fácil lo vamos a hacer en equipo ¿ok? el 31 de agosto vas a estar ganando 8 mil dólares solo y si haces esto escucha para que en agosto estés ganando ese dinero durante 3 meses 90 días primero esto es un plan de 90 días y luego un plan de 120 días ¿ok? 120 días son 4 meses 5 6 meses puede ser ahorita te voy a decir es un plan de 90 días el plan de 90 días son 3 meses anota ahí en el papel en un cuaderno plan de 90 días chicos de verdad yo te voy a decir si tú eres muy agresivo agresivo no es grosero y altanero o de mal genio no agresivo es de que voy a buscar voy a buscar 10 clientes cada mes durante 3 meses 10 clientes yo no te estoy diciendo promotores te estoy diciendo 10 clientes 10 voy a buscar veterinarios voy a buscar odontólogos voy a meter a los grupos de odontólogos de abogados de conferencistas de multinivel y todos los días en ciertos horarios dos o tres veces en el día voy a postear en diferentes grupos con estrategias no es así postear por postear tienes que aprender a colocar el post tienes que saber escribir por eso estudia en google en youtube copyright cómo escribir cómo escribir títulos impactantes cómo hacer imágenes ok vale o simplemente sale a la calle y ve a caminar por ejemplo aquí en méxico yo sé que en muchas ciudades del mundo hay colonias o barrios donde hay un montón de comercio pues vete a cada comercio y hazles encuestas estoy haciendo una encuesta el día de marketing usted tiene página web no usted le gustaría sí porque no la tiene porque es que eso es muy costoso no lo sé hacer y si a usted se le mostraría una herramienta que con unos simples videos tutoriales usted pudiera hacer por sí solo y a través de un curso tutorial totalmente gratis hacer su página web ¿te interesaría conocer la herramienta? ah sí claro ¿es gratis? sí ¿y me van a enseñar gratis? sí ¿y están los tutoriales en español? sí ah no sí me interesa perfecto ¿me puede dar por favor su correo electrónico para mandarle la información? ok su whatsapp para también mandar la información y ya mientras eso mientras que vas caminando haciendo esa pequeña encuesta en esos locales haces ejercicio llévate agüita para que tomes agüita y de una vez vas a bajar de peso y te vas a poner así chiquiti guau chiquiti guau ¿vale? bueno entonces 10 tú dices 10 10 voy por 10 cada mes durante 90 días mira haz eso mira lo que va a suceder fíjate entonces aquí no dice cuántas ventas puedes hacer en un año sino cuántas ventas puedes hacer en 90 días o sea en 3 meses en 3 meses voy a traer 10 clientes 10 clientes ahí está ¿sí? pero como son 3 meses cada mes traigo 10 entonces yo voy a traer 30 ¿listo? hazme cuenta que aquí dice cuántas ventas puedo hacer en 3 meses entonces en 3 meses voy a hacer 30 ventas esto no es complicado yo te lo digo yo te lo digo porque yo lo he hecho yo lo hago yo hago estrategias para todo yo hago funer para constructoras hago funer para odontólogo hago funer para veterinario o sea para cada uno le hago un funer diferente porque le tengo que hablar a él oiga señor veterinario usted que necesita presencia en internet regístrese aquí que le voy a regalar mi pdf de 5 tips de cómo hacer una página web gratis y yo ya hice un pdf que me va a servir para toda la eternidad para toda la vida entonces para cada cliente un funer pero si tú te quieres dedicar solo a veterinarios dedícate a eso a buscarlos por todos lados en todo el mundo hay mira tips antes de mostrarte los ingresos es que me gusta esto es una presentación de negocio yo los estoy mostrando pero me encanta enseñarte voy a ir a google maps le voy a dar dos técnicas para encontrar clientes ¿vale? muy bien aquí en google maps yo coloco aquí veterinarios aquí y a mí me va a dar los veterinarios que yo tengo cerca de donde yo vivo obviamente ¿vale? entonces aquí al lado izquierdo mira él los pone aquí ¿sí? él te los pone acá ¿vale? mira y google te dice cuáles no tienen página web y cuáles sí tienen página web esto es poderoso mira si yo bajo aquí aquí me dice que la clínica veterinaria dice sitio web ¿ok? y este también dice que tiene sitio web pero antes hay un montón que no tiene eso servicio médico veterinario científicos aquí no tiene web clínica veterinario Pets Planet no tiene médico no tiene ¿ok? quieres ganar dinero tienes que trabajar tienes que trabajar ¿ok? entonces vas a hacer un excel con columnas donde vas a colocar nombre del negocio tiene página web ¿sí o no? si tiene página póngala teléfono dirección ¿ok? si yo le doy clic aquí a esta a esta a esta persona a este servicio médico veterinario aquí en mi ciudad o sea como está muy cerca aquí donde yo vivo me dice me da el teléfono míralo deja de ser perezoso y perezosa llama a ese número mucha gente a veces no es por pereza es por miedo y por timidez pero deja la timidez deja el miedo ¿quieres ganar dinero? tienes que hacerlo y digo tienes porque quieres ganar dinero no es un deber es porque quieres entonces si como quieres y deseas ganar dinero y cambiar tu vida tienes que hacer esto llamas oiga ¿cómo estás? es que es un número me lo encontré en internet en Google Maps ¿usted es una veterinaria? sí ¿usted es el veterinario el dueño de la empresa? sí mucho gusto mi nombre es Marta Lucía Hoyos quisiera mandarle una información muy importante para que usted potencialice más su negocio por internet totalmente gratis a la gente le encanta lo gratis y me podría dar su teléfono le interesa sí claro ¿de qué se trata? bueno es para darle una oportunidad durante de usar una plataforma digital y le vamos a dar un curso gratis para que usted pueda hacer su propia página para su veterinaria vemos que no tiene una web y usted lo necesita para potencializar imagínese si usted tuviera una web usted podría compartírselo con todos los clientes y los clientes le van a compartir esa web con sus familiares y usted va a tener más más ventas entonces el veterinario le va a decir sí me interesa le voy a dar mi correo electrónico perfecto oiga ¿este es su número de whatsapp? sí ok ya no más ya sabe que este es el whatsapp y ya al correo electrónico al whatsapp le pasas tu embudo para que ya lo tengas y a través de una serie de correos electrónicos que él va a estar recibiendo 17, 20, 30 mensajes tuyos él se va a informar de Builderall y algún día va a comprar contigo ok vale pero hay que trabajar hay que hacer eso eso no es así de gratis de que puse un embudo y ya llegó la gente y la gente así por por yo sacarle brillo a la a la esta de la lámpara de este de quién diga la Dino sí entonces uff pues llegaron miles de clientes y yo ahí en la marca gané 10 mil dólares no hay que trabajar vale pero este es el trabajo bonito por eso hay que trabajar desde casa que rico hacer esto a mí me gusta yo soy de las que saco eso bueno miren otra cosa ya les di ya les estoy dando ideas para que vendamos bastante aquí en Google entonces yo coloco por ejemplo cirujanos un ejemplo ¿no? obviamente pues algunos van obviamente salen aquí sitio web sitio web sitio web ¿verdad? vale pero algunas de estas personas yo le voy a dar click acá en este sitio web a este cirujano yo soy así yo me dedico un ratito en el día no todo el tiempo pero sí todo el día a chismear a chismosear y veo la página del señor mmm qué bonita página uy pero esta página no le debe vender no es que una página web nunca vende la página web es una es tu carta o tu tarjeta de presentación entonces yo lo llamo y le digo le tengo un programa tengo algo para ofrecerle estoy viendo su página lo felicito una página muy responsiva señor cirujano doctor Alejandro García Hortado lo felicito hace usted unas cirugías muy bonitas sus testimonios son impactantes pero quiero decirle que yo llevo más de tantos años en internet tengo mi propia yo le diría eso mi propia agencia de marketing digital y su página no es no es una página responsiva para vender lo que hoy vende son los funnels son los funnels de venta entonces si usted gusta le puedo dar una asesoría gratis de qué es lo que usted debería de hacer y entonces yo ya le mando por escrito le digo usted necesita un funnel así y le busco unas imágenes ahí en build de un funnel de eso de médico y luego cuando la gente se suscribe aquí para descargar algo entonces ya tiene los datos y luego adentro le va a dar información y así es que se vende el señor le doy le doy soluciones pero para eso hay que aprender para eso hay que aprender cuál es la solución que le va a dar a él para poderle escribir ¿vale? muy bien entonces ahora sí regresemos aquí ¿dónde estamos? aquí vamos a ver los 8 mil dólares que todos dijeron que si quieren el 31 de agosto ganar eso entonces trajiste 10 cada mes pero así incansables a buscar esos 10 ¿vale? con el plan de 69.9 o sea con el plan premio ¿ok? para que ganes 8 mil dólares claro que con el plan de 49 y el de 20 y pico ganas 2 mil en agosto estás ganando 2 mil dólares de ingreso residual es un buen ingreso ¿vale? bueno listo por esos 30 directos mira aquí ya estás ganando 629 dólares de ingreso residual porque Builderal te dice que te paga aquí dice 30% de la inversión de ellos o sea 20.97 dólares estás ganando 629 dólares de ingreso residual luego te dice ¿cuántos afiliados tú puedes traer en estos 90 días? acuérdate que estamos trabajando 90 días 3 meses aparte de traer estos 30 clientes también te vas a poner a buscar promotores ¿cómo loco? ¿en dónde? ¿en dónde? en los grupos de Facebook de empleo de empleo de Perú no empleo solo de tu país ¿no? el internet es mundial busca empleos en España busca empleos Argentina empleos Perú empleos Ecuador empleos Guatemala empleos latinos Estados Unidos empleos latinos en China empleos en México empleos en Colombia empleos en las Islas Canarias agrégate a los grupos de empleo y ahí vas a colocar un post busco promotores ¿sí? y empieza a buscar promotores bueno de los promotores vamos a poner aquí un número entonces vamos a colocar aquí un número por ejemplo que vas a traer cada mes 5 promotores es más fácil traer promotores que clientes pero bueno pongámosle 10 10 vas a traer 10 en esos 3 meses serían 5 por cada mes entonces serían 5 por 3 15 es la cosa durante esos 90 días vas a traer 15 promotores o sea que para final de febrero enero, febrero marzo abril y mayo para finales de mayo tú debes de tener 15 promotores debajo de ti ¿vale? y estos 15 promotores ahí está ahí está la estrategia durante los próximos 3 meses de ellos o sea durante los próximos 30 días de esos 15 promotores ellos también van a hacer lo mismo que tú hiciste aquí van a traer 10 clientes cada mes 10 negocios para que vengan a usar Builderal con el plan Premium entonces ellos cada uno de estos 15 después de sus 90 días ellos también van a hacer cada uno 30 ventas mira te ofrecí 8 mil dólares y te llevé a 10 mil dólares voy a ponerlo más bajito ¿vale? vamos a traer aquí 90 días 3 meses que traiga 5 clientes por mes 15 ahí está y que traigas 5 promotores por mes ahí está 15 15 clientes y 15 promotores y ellos también van a traer durante los próximos 3 meses de ellos cada uno 15 o sea 5 ventas cada mes estás ganando 5 mil dólares mira esto bueno está bien no quieres traer ningún cliente está bien cerito no traes ningún cliente y te dedicas a durante estos 3 meses a traer 5 promotores en febrero 5 promotores en marzo enero, febrero, marzo y 5 promotores en abril y para finales de abril ya tienes 15 promotores debajo de ti los metes a un zoom y tú como líder les vas a decir muy bien si ustedes quieren ganar dinero entonces yo les tengo una estrategia durante 3 meses van a traer cada uno 5 clientes 5 clientes en mayo 5 clientes en junio y 5 clientes en julio entonces al finalizar los 3 meses de ellos ellos van a tener 15 clientes y tú estás ganando 4 mil 718 dólares a ver yo te digo ¿no te gustan las ventas? pues busca promotores pero el éxito es que tú los capacites y que les enseñes a hacer ventas no que ahí los los metí al grupo ahí ahí se quedaron no tú tienes que estar pendiente de tu equipo tienes que capacitarlos tienes que guiarlos y decirles vamos a hacer un plan entonces ¿qué te parece? si te metes aquí a Google Maps y busca los todos los veterinarios y vas tras este mes por 5 veterinarios en este mes 5 veterinarios y les vendes el plan de 69.9 listo perfecto listo ya los vendió ahora el otro mes ¿quieres seguir con veterinarios? sí, sí, sí me encantó los veterinarios son muy fáciles listo entonces al otro mes vete por otros 5 veterinarios y al otro mes vete por otros 5 veterinarios y tú vas a estar ganando 4 mil 700 dólares después de 6 meses ¿por qué? porque son 3 meses para ti para que traigas 15 y dale tiempo a ellos a que tengan otros 3 meses y traigan también sus 15 durante esos 3 meses y después de 6 meses tú estás ganando 4 mil 700 la verdad yo llevo muchos años haciendo negocios y nunca había visto un plantel agresivo como este ¿vale? muy bien perfecto vamos a regresar aquí al webinar porque ya vamos a terminar uy no claro se me fue el webinar se supone que es de una hora tenemos un bono de estilo de vida es que yo me emociono dándoles información cuando tú tengas 10 100 personas debajo de ti en el plan de 69.9 del plan premium activos debajo de ti directos la empresa te da un bono de 500 dólares todos los meses lo vas a recibir ¿ok? y bueno no te preocupes porque vas a estar acompañado de un equipo grande tienes de nosotros venimos de un equipo que se llama negocio infinito el líder es Luis Hernández de ahí sale una rama grande que se llama círculo interno con Marta Lucía entonces también el día que tú adquieras un plan estando gratis no vas a tener acceso a los bonos ojo con eso una persona que quiera estar gratis que quiera promover que no compre ningún plan no tiene acceso a los bonos o sea a las academias por eso lo más pronto posible date haz un upgrade haz un upgrade a cualquier plan para que te demos entrada a la academia de marketing de negocio infinito de círculo interno y vas a tener el respaldo y el apoyo de Builder porque también tenemos soporte las 24 horas ¿ok? y bueno pues ya te hemos entregado y te hemos mostrado una herramienta digital muy económica para que seas un profesional en internet y para que generes ingresos residuales ¿cuál es el próximo paso? contacta a la persona que te compartió este webinar dile que te pase el link date de alta prueba las herramientas 14 días forma parte lo más rápido posible haz un upgrade para que tengamos acceso a las plataformas de marketing digital y aprendas más de Builderal y aprendas más a prospectar y a vender ¿ok? pues voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a irme rápido aquí al chat a ver yo voy a ver Marta si se escucha activar audio no se vuelve saludos listo sí, sí, sí más de 8 mil sí Jorge claro obvio yo si quiero uy seguro yo me apunto seguro bueno Carmela esa idea está muy buena y yo esperando que mis amistades salgan del trabajo para comunicarme con ellos cuando podría hacer esto y tener más opciones me encantan las ideas dijo Abril yo he hablado con puros taxistas pero parece que al final nos animaron a venir por aquí ahorita yo te voy a decir algo de eso Carmela Jorge claro Carmela esta herramienta es para las personas que quieren ser presente se me ocurre que los taxistas querrán estar en interés y tienen su propia app perfecto la estrategia es lo que me interesa Marta con celular que se puede 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 solo promover mientras el celular solo se puede promover exactamente promover porque el celular es muy difícil construir una página web un embudo sí entonces pero si la persona tiene un link el link de bilateral pues que empiece en redes sociales a promover y también a buscar clientes afuera como ya les di ideas y la persona puede ganar dinero solo desde el celular si la persona no va a construir nada que utilice nomás el link pero no hay nada mejor que poder tener acceso a una computadora y poder hacer embudos de venta o tu propio embudo de prospección para captar información de las personas en un autorrespondedor y que tú a través de una secuencia de correos electrónicos le des la información y vendas mejor ok porque compartir de línea así como loco eso no no tienes tú el control de quién de quién se va a ingresar se van a registrar Fildral le va a hacer seguimiento pero tú no tienes el control de esas personas entonces es importante que tengas tu herramienta ok Rafa dice si alguien adquiere el plan de 19 tiene acceso a los bonos si Rafa cualquier plan que cumple la persona como ya te dio a ti a ganar ya es un cliente tiene derecho a entrar a la academia de círculo interno claro que sí y dentro de círculo interno acuérdate que los llevamos a negocio infinito ok donde pueden aprender vale muy bien chicos pues los saludo a todos ya por última vez Abril levantó la mano te abro el micrófono a ver déjame un momentico listo Abril ya te abrí el micrófono ¿tienes una pregunta? de la que le abrí a la que no era ahí donde está Abril Abril ah pero no es que Abril no tiene micrófono si tienes alguna pregunta Abril me la puedes escribir ahí en el chat ok si me estás escuchando porque tenías tu manito levantada ¿alguien tiene alguna pregunta para antes de cerrar? de todas maneras Anita bienvenida Carmelita Edgar Edilberto Elizabeth Nicole iPhone iPhone ponte el nombre la próxima vez Jorge Justinsa Jorge Romero un abrazo José Quiroz un abrazo Loli Maribel Mario Rafita Abril bienvenidos a todos ok vale muy bien Edilberto que decía la estrategia Carmela es bueno a veces elegir personas que uno dice esta persona si necesita tener presencia en el internet la estrategia que te dio nuestro compañero de ofrecerle a ellos mira ustedes con una app pues si tú tienes si tú tienes una app la puedes compartir con todos tus amigos tus vecinos viralizarla y te pueden llamar o hacer tus pedidos por una app y acuérdate que dentro de Villela se puede hacer una app pero ellos todavía no entienden esto para ellos eso va a ser muy confuso entonces yo cuál es la sugerencia que te doy Carmelita ve por esas personas que negocios locales que a lo mejor entienden por ejemplo no sé una floristería que necesita presencia para vender sus ramos una un veterinario un spa un salón de belleza ellos te van a entender más esto un taxista se le habla de una app y sale corriendo porque todavía no entiende esa filosofía dice mejor mejor me meto ahí a Uber ¿sí? es eso ¿vale? adquirí el plan de 69 ¿me puedes escribir tu nombre iPhone? a mí se me olvida quién eres adquirí el plan de 69 como ingreso y con quién lo adquiriste ¿quién es el el tu patrocinador? ya te abro el micrófono José Teresa ¿quién es tu patrocinador? ya José te abrí el micrófono José Quiroz hola ahora sí hola dime dime mira caso Amway en el caso Amway ¿cuál es la potencialidad que tendría la herramienta para el caso Amway? y si caso Anita es prima de Diverto ojo ella es cubana y está ya en el DF ella es la del celular ella es la del celular ¿cómo hace ella con el celular? con el celular este por ahí ahí por lo menos yo sé que Maribel hace magia con el celular y con el WhatsApp había no la he visto había una herramienta que era de WhatsApp pero no no la consigo en Builderall no en Builderall la herramienta de Builderall SAP que era un autorrespondedor de WhatsApp ya no existe porque como Builderall esto ya sabes que WhatsApp es de Facebook Facebook bloqueó y ya no permite tener una aplicación que le pueda mandar como mensajes automáticos todos los días a las personas eso ya no lo permite WhatsApp entonces la herramienta de Builderall SAP ya se descontinuó porque pues por culpa de Facebook así de sencillo ¿vale? no podemos hacer nada lo otro es lo de Amway con respecto a Amway es lo siguiente tú puedes ofrecerles a ellos funnels de venta funnels de prospección mira ellos a veces tienen les dan un link de la tienda general de Amway donde están todos los productos pero si ellos hicieran un funnel para cada producto y un embudo para cada producto por ejemplo Amway tiene un producto que es para la piel ¿sí? Artistry creo que es la línea de ellos entonces si ellos hacen un funnel hablándole a la mujer que van a rejuvenecer que como a los 45 años podemos quitarnos las patas de gallina algo así ¿no sé? y que descarguen un reporte aquí te voy a dar el reporte de mis 5 consejos de cómo rejuvenecer entonces las personas las mujeres por descargar ese reporte dejan sus datos y ya dentro en el email marketing les van a vender Amway pero tienen que tener embudos el video 1 el video 2 el video 3 entonces dice mira aparte del pdf te quiero decir también que con esta línea de belleza también puede ayudarte a que tú rejuvenezcas más entonces te paso el video 1 entonces tú ya lo tienes en una plantilla video 2 en otra plantilla el video 3 en otra plantilla y lo que haces es en los emails poner esos esos enlaces pero es a través de la estrategia del autorrespondedor que tú le vas a vender a esas personas es por mail in box eso es un eso es un funnel de venta para un producto específico pero ellos necesitan también un funnel para prospectar es un funnel muy sencillo quieres ganar dinero desde casa distribuyendo un producto que lo requiere todas las familias deja aquí tus datos o un reporte te voy a decir cómo ganar dinero desde casa promoviendo un producto para la familia descarga el reporte con 5 pasos algo así la gente por ese reporte dejan sus datos y ya dentro del correo electrónico es que tú le vas a de manera muy muy suavecita los vas a ir a mi esa es la estrategia tú no puedes vender de una oiga ¿quién quiere vender Anway? yo le digo ay yo no yo ya conocí Anway pero si a mí una página súper bonita sencillita con un formulario que veo un un diseño de un pdf y que dice descarga aquí mi pdf con los 5 tips para decirte cómo tú puedes ganar dinero promoviendo un producto que lo requiere todas las familias del mundo por ejemplo él lo va a descargar entonces yo decir me interesa y yo dejo los datos por ese pdf pero ya tengo los datos de la persona y yo a través de un correo electrónico te voy a empezar a venderle esa es una estrategia una revista una revista con los productos también ¿verdad? pero lo mandaste desde el correo desde el correo le mando a la revista claro nunca hagas un funnel que diga descarga aquí mi revista donde yo te voy a mostrar los productos de Anway yo no te voy a descargar eso ¿para qué? y ya después del séptimo octavo ¿verdad? del séptimo octavo correo como en el book no lo hicimos bueno exactamente entonces tienen que ser tenemos que ser más astutos claro para vender las estrategias a la gente a la gente no le gusta que le vendan directamente cómprate el producto para que laves la ropa y entonces tú vas a ayudar a que el medio ambiente eso que le importa a la gente la gente aunque nos estamos ahogando aquí de la polución a la gente eso no le importa pero si usted le dice descarga este pdf que en este pdf yo te voy a mostrar cómo tú vas a ganar dinero promoviendo un producto que lo requiere todas las familias del mundo el jabón para lavar la ropa claro yo no le voy a decir de una el jabón pero ellos me van a dejar el nombre y ya a través de un correo electrónico le va a decir quieres conocer cuál es el producto que necesita todo el mundo y que es el jaboncito para lavar la ropa porque todo el mundo tiene que lavar sus calzones si ves esa es la estrategia esto Valentina mi nombre es Teresa Teresa Valentina eh Maribel si me escuchas ya no está la nena aquí bueno sí debe estar aquí creo que ella viene de tu línea Teresa mira que no le han dado acceso a a negocio infinito chécate bien que que Teresa esté que Teresa esté activa que que ella dice que compró el plan pues para que le des acceso a círculo interno porque mira que afilian a la gente y no las registran no les dan los bonos no sé no hay que ser así vale hay que trabajar bien igual preciosa tú estás en el grupo de whatsapp de círculo interno Tere tú estás en el grupo de whatsapp de círculo interno escríbeme ahí me imagino que sí porque porque cómo llegaste aquí a la reunión estás en el grupo de whatsapp de círculo interno escríbeme ahí antes ya le voy a cortar la llamada no me se me fue o qué ya no está en la sala no ahí está bueno si estás en la si estás en el grupo de círculo interno del whatsapp busca mi nombre y contáctame por favor para darte entrada entonces a a nena entonces por favor búscame ahí mi nombre y me mandas un mensaje por el interno y yo te doy acceso ¿vale? listo un abrazo equipo nos vemos el jueves en la sesión de preguntas y respuestas estas reuniones fue muy larguísima ¿vale? un abrazo Dios los bendiga nos vemos bye bye chao un abrazo un abrazo